¿Qué es Daniel Ruanova? Soy Daniel Ruanova y estoy presentando Heráldica para una sociedad política incipiente en la segunda emisión de la Tribunal de Tijuana. En este caso presento una pintura en su manera más convencional, una pintura sobre tela. La pintura empieza con un grito político dado en los Estados Sur de México de autodefensas y se traspasa ahí por 20, 30 años después del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y termina aquí en la frontera. Y lo que yo trato de hacer con esta serie de Heráldicas es generar eso mismo, Heráldicas políticas, Heráldicas que describen a la sociedad en la que están, especialmente una sociedad como esta que ha carecido de simbología política para describirse, para autoimaginarse. Entonces presento esta pintura y la presento al lado con su reproducción digital. ¿A qué me refiero con eso? En una pequeña pantalla exhibo las capas que van haciendo la pintura y cómo estas capas se aparecen y se desaparecen para darle un poco de norte al espectador lo que está viendo en la pintura original, por decir así, pero hoy día se ven más las imágenes en las pantallas, entonces yo creo que el futuro de las pinturas es en un archivo digital. Entonces por ahí es lo que estoy presentando y básicamente van a ver ahí un proceso de pensamiento y como repito, la mayoría de mis piezas empiezan con una idea inicial y de ahí yo mismo voy pensando, sacando conclusiones, yéndome hacia un lado, cuestionándome, reafirmando algunos asuntos y la imagen no la termino cuando siento que la imagen ya está lista, sino la termino cuando la idea en mi cabeza ya dejó de existir. Y en este caso van a ver al final una idea pixeleada, explotada, que le voy a dar un premio a quien me diga que es simboliza cuando ya esté en la pintura. Yo recuerdo hace 20 años cuando Blancarte tenía estas ideas y nos platicaba que quería hacer una exposición, que se diera un premio, que fuera de pintura, ya fue pictórica, pero se entiende esa traducción. No se concibe el arte en Baja California sin Álvaro Blancarte, no se puede concibir la interacción institucional con los artistas sin Álvaro Blancarte y este es parte de su legado que nos deja a los que estamos aquí y nos quedamos siguiéndole la onda, por decir así. Yo cómo me arrepiento no haber participado en la primer trienal, porque todavía vivía el maestro, pero de todas maneras hubiera ahí un poco de chanchuy, porque yo sé que por el puro cariño que nos teníamos el uno al otro, nos hubiera seleccionado. Al final ahorita lo más bello del asunto es de que queda su legado, trae a gente de primer nivel de todo el mundo y eso es lo más importante, porque su sueño se hizo realidad de traer una exposición internacional de pintura a Tijuana. Más allá de competir, yo de que nos hemos dedicado los últimos 25 años a llevar esta plástica tijuanense al mundo, me es muy importante que el mundo cuando escuche Tijuana de repente lo relacione con una trienal a que lo relacione con una triada mafiosa. Entonces, la trienal básicamente nos está dando esta oportunidad a la plástica tijuanense y a los tijuanenses en general a formar parte de esta conexión global del mundo del arte. Es importantísimo que se sigan estas tradiciones, tengo que mencionar el proyecto de Estandartes de Marta Palau también, que de cierta manera se sigue con esto, y que sigan estas tradiciones de traer a los artistas del mundo a Tijuana y permitir que los artistas de Tijuana puedan exhibir con los artistas del mundo. Y reitero, más allá de competir, siento que es una buena colusión, un buen consenso, porque se hace de una manera muy profesional para ofrecerle al tijuanense una exposición pictórica de primer nivel. Los invito a que vengan a experimentar esta pintura heráldica para una sociedad política incipiente aquí en el Centro Cultural Tijuana, dentro de la segunda emisión de la Trienal Tijuana. Gobierno de México y en el Centro Cultural Tijuana. Gracias.